Flor de veinte pétalos, adentro tuyo caigo del sol. Desde que eran niños estuvieron unidos. En sus cortos años de edad compartieron juegos, paseos por su pueblo y aventuras en los valles y los lagos cercanos. Ambos crecieron y esa amistad se convirtió en un amor profundo y sincero. Sus padres también estaban de acuerdo con esta relación, ya que veían a sus hijos felices y enamorados. Xochitl era una aficionada de cultivar flores hermosas y Huitzilin le ayudaba en lo que podía. Dice la leyenda que todas las tardes subían a la montaña dedicada al dios Tonatiu, el dios del sol. En este lugar, tras varias tardes juntos, viendo como el sol se esconde en el firmamento, se juraron amarse por siempre, bajo cualquier circunstancia, incluso la misma muerte. Se tomaron las manos y con flores regadas alrededor de ellos, miraron al sol desvanecerse. El dios Tonatiu los escuchó y se enterneció por su gran amor. Por desgracia, ni el mismo dios sol puede evitar ciertas acciones de los hombres, tales como la guerra. Huitzilin ya era un hombre fuerte, por lo que tenía que servir en la guerra en la que su pueblo se encontraba. Era un buen guerrero y se le necesitaba al frente de las batallas. Con su corazón roto, tuvo que separarse de Xochitl durante un largo tiempo, mismo en el que ella seguía subiendo a la montaña para pedir a Tonatiu que cuidara a su amado en la guerra. Después de un tiempo, las peores noticias llegaron a Xochitl. Huitzilin había sido herido de gravedad en una batalla. Intentaron curarlo, pero su herida se infectó y la fiebre se llevó a su amado. Xochitl quedó hundida en un profundo dolor. No comió durante días, ya apenas se le vio salir de su hogar. Los pocos que la vieron salir o asomarse, la notaron delgada, sin fuerzas y sin ganas de vivir. La mujer reunió todas las fuerzas que le quedaban y subió a la montaña del dios Tonatiu. En la cima, le pidió que la reuniera con su amado. Ya no podía seguir así. Tenía que verlo, donde sea que estuviese. Tonatiu, agradecido por las ofrendas que la pareja le había dado y triste por no poder salvar a Huitzilin, decidió cumplir la petición de Xochitl. Lanzó sus rayos solares sobre la piel de aquella bella mujer. Piel que se iluminó como si fuese un pequeño sol, transformándola en una flor de color amarillo intenso, como la luz del mismo Tonatiu. Unos minutos después, un bello colibrí se posó en el centro de la flor. Este colibrí era la reencarnación de Huitzilin. Al hacer contacto con la flor, ésta abrió sus veinte pétalos, liberando un aroma intenso. Tonatiu, entonces ordenó que el amor de los dos jóvenes mexicas existiría mientras haya colibrís y flores de cempazúchil en los campos. Este colibrí no escogió ninguna otra flor para posarse. Y la flor creció hermosa, siempre acompañada de su colibrí.